¿Qué pasa con Colombia? Tienen que alegrarse porque nos regalan algo. Tienen que alegrarse, perdón, tienen que darles tristeza cuando ustedes oyen que a nuestro país le regalan algo. Eso es detestable. Eso es detestable. Que a un país, que el gobierno de un país, y eso dice mucho de qué gobierno tenemos cuando un gobierno se alegra porque nos regalan algo. Eso es detestable. ¿Por qué? Yo me acuerdo que en esa época este gobierno hizo en el mundo, hicieron con todos los embajadores del mundo, una campaña para recolectar dinero en el exterior como limosna para Colombia. Es increíble. O sea, eran como mesas de no sé qué, ponían mesas en todo el mundo para dar plata para Colombia. ¿No les parece a ustedes eso pesaroso? Ustedes jóvenes tienen que repudiar siempre eso, siempre eso, repudiarlo porque eso es lo que dice de qué tipo de país construimos un país. Y después de 30 años oigo al gobierno diciendo, el gobierno americano, somos felices, nos acaba de regalar 2 millones y medio de vacunas. Y yo digo, es increíble que nosotros no podamos comprar nuestras propias vacunas. ¿Cuánto vale una puta vacuna? Pues compren los 50 millones de una vez. Eso se los compran con lo que se robó esta ministra del admitín. No sé si me entienden. Con esa platica compran los 50 millones de vacunas. Y ya está. Facturen esos millones de vacunas y ya, ya compramos las vacunas. Ya. Que le vamos a regalar unas vacunas. Métanselas por el mundo. Ya. ¿Sí me entienden? O sea, no reciban vacunas regaladas. No reciban vacunas regaladas. No recibimos vacunas regaladas. Dios los bendiga. Claro. ¿Por qué? Eso es. ¿Por qué Colombia es un país tan atrasado mentalmente y tan pobre? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos educados para mendigar. Nosotros fuimos educados para mendigar. Para mendigar. Jóvenes, rechacen siempre a los quejumbrosos. No se junten con quejumbrosos. Así sea su mamá. Cuando su mamá esté quejándose, dígale. No se queje mamá. Se llama varoncita. Que no la deje quejarse papi. No la deje quejarse. No la deje quejarse. Porque eso no hace desarrollar un ser humano. ¿Me entienden? O sea, que dijo papá. No, que eso está muy difícil. No, marica, que me voy a suicidar. Pues vaya suicidándose papi. O sea, nada que ver. No dejen que en su casa se quejen. No acepten que se quejen. ¿Por qué? Porque es lamentable que un ser humano se queje. Es lamentable que un ser humano se queje. Este país lo volvieron de pedigüeños. Este país tiene una cultura de pedigüeños increíble, increíble, increíble. Una cultura del Estado mismo pide. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. A mí me... ¿Qué me pidan? O sea, cuando... ¡No, qué estamos pidiendo! Yo... ¡Trabajá, maricón! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Ni hagan cosas para pedir. No organicen cosas para pedir. No se unan así, que las lejitas descalzas, que para pedir. No, marica, ¡qué pereza! ¡Qué pereza! Trabajen y gánense la plata. Vuélvanse ricos o gánense la plata. Pero no pidan. No sé si me entienden. ¡Gracias!